¿Trabajas solo o te ha tocado mezclar con alguien ahí? Me gusta trabajar solo, porque las veces, las pocas veces que lo hice con un acompañante no nos fue bien. Entonces, pero sí me gusta que ya después que está el tema mezclado, obviamente mandárselo al productor, al dueño, al que sea, al subele, bájale, quítale, ponle. ¿Cómo organizas tu sesión? O sea, ¿con qué instrumento empiezas? Mi sesión, bueno, yo primero cojo, yo siempre dejo una sesión sin mezcla, la sesión hay virgen. Yo consolido todo, limpio todo y dejo esa sesión ahí quieta, porque a mí no me gusta grabar en lo que estoy mezclando, en la sesión donde estoy mezclando. Y siempre está que se vio el saludo de fulanito, que no sé qué, entonces siempre está el artista viniendo. Yo dejo esa sesión ahí quieta, una sesión sin mezcla. ¿Eso es una copia? Exactamente, una copia virgen. Entonces, en la sesión de mezcla, yo borro todo, borro plugin, borro, a menos que tenga algo, en vez de que esto, en grabación salía esto y me gusta como suena, no, le dejo ese plugin. Pero yo barro todo lo que es plugin, dejo solamente los tracks. Ok. Entonces, voy haciendo los buses, los buses, o sea, por carpetas, ¿sabes que ProTool tiene la opción de carpetas? O sea, que tú vas agarrando los bloquecitos, pero la percule hace un bus. Ajá, un percusión menor, después hago un bus para el timbal, un bus para batería, si hay batería, un bus para bombos, o sea, que hoy día los temas tienen varios bombos, o tienen claps, tienen efectos y cosas. Otro, hago un bus donde va el bajo y sus respectivos doblajes, o si hay un sidechain, ahí lo mando a ese bus. Bus para guitarras, para guitarras acompañantes, para guitarras. O sea, que usted hace cosas, te vuelves un terminal usted haciendo buses. Bus para, si hay folk, y así, bus para teclado, y así, o sea, siempre, siempre todo lo trabajo por buses. Buses o auxiliares, ¿no? Exactamente, o auxiliares. Entonces ya, esos buses, yo cojo y los envío a mi sumador. Ok. Entonces ya teniendo todo organizadito, entonces ya yo sí, escucho el tema. Bueno, yo normalmente hago lo que se llama un rock mix, o sea, en español sería como que, como una mezcla cruda. O sea, que es como un bounce, crudo, así como, sin efecto, sin nada. Así, no, como estaba el tema cuando se terminó de grabar. Ah, ok. Así, balanceadito, así, sin nada, con determinado grabar. Entonces, ¿qué es el que normalmente le gusta al artista? Y no bacano cuando se lo gozan aquí, entonces uno hace un rock mix de esos. Entonces ese rock mix lo coloco al lado de la mezcla, entonces cuando yo empiezo pongo el bajo, pongo, que ya tengo el tema más o menos balanceado, coloreado, con su respectivo plugin y efecto y todo. Entonces yo siempre voy tratando de que no se me aleje mucho de ese rock mix, porque fue el que le gustó al artista. Entonces, que la mezcla suene mejor en términos generales, pero que no se aleje del concepto que tenía el artista. Pero en el momento de empezar a subir fader, ¿cómo empieza con él? Yo normalmente pongo el bajo, o sea, la columna vertebral de mi mezcla en mi caso. ¿El bajo? Es el bajo. Yo pongo el bajo, no sé, menos 20 decibeles, menos 17 decibeles, dependiendo, y ahí empiezo a meter todo. Pero el bajo crudo. Bajo y bombo, bajo y bombo. ¿Pero bajo crudo de una vez procesa el bajo o...? No, pongo el bajo crudo, pongo el bajo crudo. ¿Y va subiendo los demás? De pronto ni le hago nada. Normalmente, yo al bajo casi no lo proceso, realmente. Ahora de pronto que a los pelados que les gusta que salga el sucecito, que salga el... Y esas cosas entonces uno hace como una especie de resaltarle esas frecuencias para que a ellos les gusta mucho escucharse ahora que el penqueíto, que el sucecito, que el ñatico, dicen ellos. Entonces uno mete bajo y bombo, que son las frecuencias bajas. Entonces ahí dentro de eso intento meter todo. Y abro todo, realmente. Y después que ya me gusta el color, me gusta entre comillas, porque puede gustarme a mí y a otro no, el concepto que ya tiene el tema, entonces empiezo a automatizar. Yo automatizo demasiado, desde siempre. Cuando nadie automatizaba aquí en el valle, ya yo automatizado. Y me parecía extraño. Y de hecho a varias personas parecía extraño, yo automatizo todo. Todo. Casi todo. ¿Y lo haces desde el track o lo vas haciendo desde el fader? No, musicalmente. Lo hago musicalmente. Ok, ok. Escrito no. Ok, ok. O sea, si escrito no lo siento. No lo siento. Entonces automatizo todo de acuerdo a lo que voy sintiendo y esas cosas. Ahí es donde yo más me demoro mezclando realmente, automatizando. Porque automatizar 60 tracks, 60 veces de arriba a abajo el tema, es complicado. Es complicado. Y el tema de los paneos, ¿siempre es una regla? Panoramización. A mí me gusta, pero no es una regla. O sea, a mí me gusta mezclar abiertico. ¿Qué hago yo normalmente? A mí no me gusta, por ejemplo, hablando ya de masterización, no me gusta en el mastering meterme con la imagen estéreo. No, porque siempre, así se diga que no, así sea con el mejor plugin del mundo, la fase, así sea, casi imperceptible, siempre sufre un poquito. Entonces, ¿qué hago yo? Yo prefiero hacer esos procesos en los buses de mezcla. No en el bus de la mezcla. No. Entiendo. En los buses. Trabajar la imagen estéreo ya para no meterme con eso en el master. Javier, ¿cuántas mezclas malas has hecho tú? ¿Qué tú consideres esta mezcla no me gustó? Yo sé. No juegué. Una. Así, malas, malas de las que me avergüenzo. Dos. Pero no te voy a decir cuáles. No, tienes que decirla. No, me mata el artista. Espérate. Sí, 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 sí. Mira, y vuelvo al punto del consejo que me dio Carlos Huerta una vez. Hay platas que uno no debe ganarse. Esas mezclas malas que hice fueron capturadas en otros lugares, no sé cuáles, no sé dónde. Pero, o sea, digo yo que me faltó ética para decir. Esto está mal. Esto está mal capturado. No lo puedo mezclar. Entonces, sí, que yo recuerde, que recuerde fueron dos. Dos. Porque hubo otras, pero eso fue aprendiendo. O sea, esa no se vale. Esa no se vale. Esa no se vale porque yo estaba aprendiendo. Y, disculpa, Javier, la mezcla que a ti más te ha gustado. Esa sí la puedes mencionar. Sí, claro, claro. La mezcla que a mí más me ha gustado. Que tú escuchas y quieres y vuelves a escuchar y sí me entiendes. Bueno, hay varias. Hay una que no sé dónde estaba, que se me perdió, eso no salió. Entonces, un tema de salsa que produjo Juan Di, lo cantó Marlon y yo lo mezclé. Eso suena increíble, pero yo no lo tengo. Juan Di, no sé dónde estará eso. Y hablando aquí de lo que uno trabaja en el día a día, me gustaban mucho unas mezclas que yo le hice a, no sé cómo se llaman, porque yo soy malo por los nombres de los álbums, unas mezclas de cabras. Me gustan mucho, la última de Churro me gusta, la última de Churro me gusta. ¡Fuerte! La de Diego me gusta, la de Diego me gusta mucho, la de Alicia Diego. Esto, sí, hay varias, muchas. Pero si tú me preguntas una mezcla que te satisfaga al 100, ninguna. Ok. Ninguna, porque es que eso es un tema muy subjetivo. Uno siempre quiere, y no es de que vuelvas a abrir la, ¿cómo es que es la sesión y te pones y ya te vas a quedar sin, no. Es un tema ahí medio misterioso, ¿sí me vas a entender? Ok. Que, que uno siempre busca como, como que llegar a ese, a ese punto máximo que todavía no llega. Por eso yo siempre digo, esto es un constante aprendizaje. Ok. Porque el día que yo diga, no, o que yo sienta, porque eso no se dice, no juegues, que ya yo mezclo bien. No, yo pienso que hasta ahí llegue. Ok. Siempre debe haber un desafío, siempre debe haber un... Sí. Y una, una inconformidad sana. ¿Qué vas a entender? Es que te busque, que te haga siempre caminar esa milla extra y tratar siempre de ir mejorando. Javi, ¿cuál es el instrumento, hablando del vallenato, cuál es el instrumento más lidioso en la mezcla? Bueno, yo lo diría, no tanto como lidioso. De pronto es la, al momento de producir las canciones, mucho tráfico de instrumentos en el mismo rango de frecuencia. Entonces eso podría hacer que uno u otro instrumento se vuelva lidioso para buscarle un espacio dentro de la mezcla. O sea, de leyero, sea de profundidad. Eso es lo que realmente complica. Entiendo. Y el menos complicado, así que tú digas, no, este instrumento no tiene nada. El bajo, el bajo no pelea con nadie. Sí. Sí. El bajo no pelea con ninguno. Sí, es una frecuencia agradable, es una frecuencia que incluso hace falta dentro de la mezcla. Tú apagas un bajo y se va a la mitad de todo. Javier, este, ¿cómo has enfrentado el tema de las críticas? Porque las mezclas son, lo que tú dices, son subjetivas. Algunas personas, hoy bacano, me imagino que te felicitan, pero también me imagino que hay personas que de pronto no te lo dicen de frente, pero tú escuchas que te critican, ¿no? Que esas mezclas. Bueno, en el tema de las mezclas, realmente no he escuchado, si las dicen, me imagino que no, no me las comentan. Ok. Pero, pero la mayoría, lo que me han dicho, son, son elogios. Que me imagino que si habré hecho mezcla, aparte de esas dos horribles que te mencioné, habrá mezclas que a unos les gustan, que a otros no les gusta tanto, porque como te dije, es un tema muy, muy subjetivo. Pero sí, la mayoría son, son elogios. Y si son críticas, no, la verdad, yo no soy muy susceptible a las críticas. Ok. No copio mucho. Yo copio que, por ejemplo, que alguien se me acerque y me dice, Javier, ven acá, yo pienso que debe cambiar esto, variar esto, o mejorar en esto, a mi concepto, y ta, 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 ta. Como, por eso yo te vuelvo y repito, Carlos Huerta fue una persona que me instruyó muchísimo, muchísimo, y todavía lo molesto por ahí. En cuestiones técnicas, en cuestiones, me ayudó bastante, bastante. Javier, ¿cuántos años más o menos ya en esto? Desde el 99 hasta ahora, 25. O sea, no te cocinas en una depresión. No, hay que cambiarle el agua dos veces. Oye, Javier, nos hablamos, así resumidamente, nos hablamos de, 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 de tu tema con Leo, como, como, como lograste entrar a trabajar con Leo Gómez. Bueno, cuando yo trabajaba con Alma Campo, con Robert, tú sabes que ellos se separan, entonces, bueno, la pasión por el estudio la tenía Robert, Alma no tanto. Entonces, pues, para la época de Seguiré triunfando, que fue una canción que le dio Leo Gómez a, 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 a Oñate, hicimos amistad, porque yo no, no conocía a Leo. Ok. Estudio en la cuarta, eh, me gustaría que trabajaras conmigo, ta, 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 ta. Para esa misma época, Omar Gélez me había mandado a decir, no sé si fue con Alex Baute, con Alia o con Wilfred, no recuerdo. Y me ofreció en esa época un sueldo fijo mensual interesante, para esa época. Pero no sé, no, no me dio paz, no por mal, porque yo siempre he sido amigo de Omar desde, uff, desde, desde el año 88, soy yo amigo de Omar. Pero, entonces, mira, acá Omar me ofrecía algo seguro, con un buen sueldo. Leo me ofrecía trabajar con él en algo que estaba empezando, sin nada seguro. Y yo recuerdo que fue un pastor amigo, mi pastor en esa época, que me ayudó como a tomar una decisión. Me dijo, Javier, lo que te dé tranquilidad y paz en tu corazón, vete por ahí. Y ahí empieza mi amistad con, con Leo. Ok. Javi, vamos a hablar de algo muy importante, que es tu catálogo. Sé que, de salida, ¿con quién no has grabado? Hablando de artistas vallenatos. Esto, hablando de artistas vallenatos, creo, así que no he grabado con Beto, no he trabajado con Beto. No he trabajado con Jorjito. De ahí para allá. Bueno, y con los gigantes, con todos estos muchachos de la música romántica del interior. Sí, de resto creo que con todos. Aquí vamos a mirar. Aquí tienes que trabajaste con Armando Pulido. Ese fue, ese fue mi apoyo cuando yo recién llegué aquí a Valledupar. Mi apoyo en todos los sentidos. Penchi Castro y Álvaro Mesa. Eso fue 2002. 2003. 2003, bueno. Siempre contigo, siempre. Jorge Oñate y Cristian Camilo. Seguiré triunfando. 2004. 2004, bueno. Bueno, eso, cosa que le agradezco a Jorge Oñate, porque fue, digamos, a nivel pro, a nivel pro. No sé por qué las fechas están así, pero lo de Oñate fue, creo que fue primero que lo de Penchi. Sí, bueno. Bueno, ese señor confió en mí, tuvo la confianza de hacer esa producción conmigo. Y eso, pues, ya empiezan a mirarte de otra forma, ¿no? Ya es grabado con Oñate. ¿Eso lo grabaron dónde? Ahí en la cuarta. Allá, donde es Robert. Ah, donde es Robert. Ah, sí, 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 cierto. Por eso te digo, que uno en un home studio puede hacer cosas bien, bien. ¿Con qué interfaz grabaron eso? Eso era una triple ocho. Una triple ocho. Y con la voz, recuerdo yo, se la capturé con un AKG C414 TL2, Oñate. Eso no era el cuento que dice Álvaro del Melodain, que le pasa al Melodain, o eso fue después. No, cuando eso, yo no conocía a Melodain, no sé si había salido, porque a mí que me habla de Melodain es Juan Carlos Coronel. O a esa época, más o menos. Y antes de eso, habíamos hecho, donde está Amalaya. Amalaya. Con Oñate, porque Oñate tuvo, no sé qué problema tuvo allá donde Omar Geles, en el estudio Omar Geles, total que se llevó su disco duro para allá, y terminamos esa producción allá, y cantó allá, precisamente. Entonces, ¿cuántos trabajos hiciste con Oñate? Imagínate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, cinco, seis, tal vez, no sé. No recuerdas. No, no, no. Ingeniería y mezcla. Ingeniería y mezcla, exactamente. Con Fabián Corrales, acá dice que el álbum Memorables. Memorables, sí señor, Memorables con Fabián Corrales, hace años también. ¿2007, dice acá? Y el que acaba de salir de Fabián. Ah, ok. Ahí nos reencontramos. Concho Zulete y el Cocha Molina. Hice dos producciones y un tema que le hice hace unos años acá, que habla de las gorditas. Ah, ok. Silvestre, yo he trabajado con Silvestre, en la mezcla del álbum con Rolando, que se llamó La Novena Batalla, si no estoy mal. Ahí hiciste mezcla. Mezcla, mezcla. El siguiente se llama Sigo Invicto y se mezcla también con, eso fue con Lucas, ¿cierto? Sí. Exacto. Unos en vivo, uno de los primeros lanzamientos que se hicieron en el parque con Silvestre. Ah, y en, ¿cómo se llama este álbum? Esto es Vida. Ok. En Esto es Vida también hice Ingeniería de Mezcla, que con esa ganamos Grammys. Bueno, ya que mencionó el Grammy, ¿cuántos Grammys tiene usted, señor? Cuatro. Cuatro Grammys. Sí, cuatro Grammys. ¿Con Silvestre? Silvestre, dos con Peter y uno con Diomedes. Uno con Diomedes. Chao. Los Camorales. Los Camorales, ese fue mi primera oportunidad con Sony Music, recuerdo yo. Sí, aquí dice que es con Sony. Claro, sí. Me llamó Guillermo y yo no conocía, no sabía quién era, ni siquiera qué papel tenía él en Sony Music para hacer la mezcla de esos, del primer producto que sacaban los K, recuerdo yo. Este se llama, Reflejo se llama el álbum. Sí. Acá, bueno, este grupo que creo que, Javier, tú le diste una identidad con el sonido, que es el grupo Cabras. Cabras, sí. Sí, sí, si tú te das cuenta, las mezclas de Cabras suenan, sí, diferentes a todos. Antes de que se separaran, ellos tenían, siempre tuvieron su sonido característico. ¿Cuántos, cuántos, cuántos trabajos hiciste con ellos? Eh, bueno, todos exceptuando uno que hicieron con Brito. Ok. Que es donde está la borrachera. Ok. Eh, tenemos acá, Michelle Torres, Peter Manjarrés. Con Peter, sí, con Peter, desde, desde el papá de los amores hasta, bueno, hasta la actualidad. ¿Sí? Prácticamente, sí. Todo lo has hecho, casi todo desde ese. Exceptuando, ¿cómo fue el que hicieron en Bogotá donde está la Leona? No recuerdo el nombre, pero sí sé que está la leona. Exactamente. Esa canción. Ese fue el único que no hiciste. O sea que, Javier, 378 son álbumes, participaciones. Sí, me imagino que habrá álbumes, habrá. Aquí está Silvestre, Cásate Conmigo, Cómo Lo Hizo, Nígame Tres Beces. Ah, el de Hélder, Modo Avión, ese lo hiciste tú. También esa producción, claro. Bueno, estábamos hablando de Peter. Todo eso, desde el papá de los amores, después vino el caballero, ganamos Grammy con el caballero, después vino solo Clásicos 1, que también ganamos Grammy. ¿Mezclaste lo del materialista con Nicky Young? Sí. Gravé, hice ingeniería de grabación. Pero no lo mezclaste. No, materialista no, eso lo mezclaron en Miami. Ok. ¿Loco Paranoico? Ese sí. ¿Diego Daza, el Cupido, el... Ese también, Diego. Buena mezcla, yo. Sí. Te dije ahora rato que es una de las que más me gustan. O sea, la última de Churo y de la de Diego me gustan mucho. Estamos aquí, bueno, ya dijiste de la novena batalla con Rolando, Silvestre y Rolando. Rafa Pérez. Rafa Pérez, la primera producción que se hizo acá en este estudio, estrenando, fue la de Rafa Pérez. Nelson Velázquez, me parece acá. Nelson Velázquez también hice, no sé si recuerdo, si uno o dos producciones con Nelson. Sí, grabación y mezcla también. Oye, y el papá de los pollitos, el cacique. Ah, el cacique. Sí, el cacique desde Perita en Dulce. Desde Perita en Dulce para acá. Esa es la voz, creo que se llama ese álbum. Todo. Dios me dio la voz, creo que se llama. Sí, creo que sí. Bueno. Ahí está también el gin. Exactamente, ahí está el gin. De ahí para acá. Y bueno, Perita en Dulce. Después hicimos, donde estaba el tema de Yello, que fue muy exitoso. Que con ese ganamos Grammy también. Ahí tiene, hay uno, yo tengo acá a Diomedes, la voz, y acá está. Hay un álbum que ellos hicieron y que celebremos juntos, que era como que varios acudioneros. O varios cantantes. O varios cantantes. Diomedes y sus amigos celebremos juntos. Celebremos juntos aparecen. Ah, ok. Sí, que cantó Silvestre, Jean Carlos. Listo para la foto. Listo para la foto. 2010. Con mucho gusto. Con mucho gusto también, sí. La vida del artista. Ese fue el último, ¿verdad? Sí, ese fue el último. Ese fue el último, exactamente. Después creo que hicieron unos entre días y canciones, que fue como que canta Martín y ese. Entre días y canciones, que ya había muerto. Sí, sí, ya había fallecido. Sí, también hicimos, no recuerdo para qué año fue eso, pero sí hicimos eso. Pipe Peláez. Sí, un álbum donde está un tema de Juan Luis Guerra que le mezclé. Muy bonito ese álbum, de hecho. Villazón. Villazón. Hice dos producciones hechas con Villazón. Sí, el primo que usted gana es plato. Y ya de los contemporáneos, ahí está el churo. Bueno, exacto. Hablemos del churo. Creo que el churo, me dijiste que, extra cámara, que el primero no lo hiciste, los dos primeros, los demás los he hecho. El primero, el primero no lo dice. De ahí para acá todos. ¿Qué significa el churo Díaz para ti? Bueno, para mí como persona, amigo. Ok. Amistad. Y como artista, wow, uno de los mejores cantantes de la música vallenata, hoy por hoy, de los intérpretes. Porque el churo tiene una calidad interpretativa, yo lo dije la otra vez por ahí en una entrevista, impresionante, impresionante. De estos muchachos de ahora, de la mal llamada y famosa salchipapa, ¿has hecho algo? No, eso los tiene monopolizados varos todos. Sí. Desde la rosca. ¿Con Farid has trabajado? Sí, claro. De hecho, estoy trabajando actualmente con él. Sí. Un personaje. Parucho es un personaje, definitivamente. ¿Ibas a decir algo, Javier, y te interrupí? No, hablando de que me estaba hablando de la salchipapa y eso, trabajamos en algo con Pepe que produjo Juanpa, pero eso lo mezcló mi hijo, yo solo lo mastericé. ¿Tu hijo ya está...? Sí, claro. ¿Andrés? Andrés, sí. ¿La está tomando el mismo...? Sí, sí, señor. ¿Será mejor que el papá? ¿O si se cumple ahí que hijo de tigre sale pintado? Esperemos que sí. Manito, estábamos hablando también de Churo. O sea, el último álbum que fue un juguete, un fuete, esa es la palabra, ¿cierto? Así es. Llenaron el... Eso fue un movimiento bárbaro. Churo tiene una ventaja. Churo confía mucho en su equipo de trabajo. Y no hablo solamente de lo que hicieron con la publicidad y en el parque, no. Hablo de acá, de la producción. O sea, Churo es una persona muy confiada en su equipo de trabajo. O sea, en este caso fue el productor Tito. Yo hice la parte de ingeniería y bueno, algunos que yo apoyaba mucho a Tito también en la parte... Metí a la cuchara. Perdón, la cuchara. Pero Churo confía mucho en eso. O sea, confía mucho en nosotros acá, acá. Él no se pierde un turno, él está ahí sentado. Pero digamos que todas las... Él escoge sus canciones. Eso sí. Porque Churo tiene la varita para escoger canciones. Eso no se puede negar. Pero cuando se trata de trabajar acá en el estudio, uno le arma las cosas. O sea, en compañía con el productor y... Churo viene a cantar. Claro, tranquilo. Y deja... O sea, Churo se deja producir. Yo digo que eso ha sido siempre parte del éxito de Churo. Si tú te das cuenta, la carrera de Churo siempre ha venido así. Ascendiendo. Yo creo que si se lo propone puede ser uno de los números unos en el baile. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque mira lo que acaba de hacer. O sea, a punta de un buen producto y buena publicidad. Aparte de lo que estás diciendo en este último trabajo, de lo que estás diciendo de Churo que se deja producir, ¿qué crees que fue como el éxito, el secreto? Porque la producción está muy buena. El sonido está muy bueno. Bueno, ahora hay que esperar los resultados. Exactamente. Pero ya se está escuchando por el... Al mediano... La María José esa, mejor dicho, porque está por todos lados. Todavía no la han encontrado. Entonces, ¿qué crees, hermanito, que fue como también...? No es un conjunto de... Es un conjunto de cosas. Primero, la materia prima, que son las canciones. Ok. Sin canciones no hay nada. Entonces, si eso le sumas una buena producción, un buen equipo de trabajo haciendo las cosas, una buena interpretación, que yo siempre lo digo. Sí, esos, digamos que son los ingredientes que se necesitan. Ya el resto es publicarlo. Exactamente. Publicidad para que le llegue a la gente, la gente lo escuche y lo apruebe o desapruebe. Ok. En este caso, bueno, gracias a Dios lo están aprobando. Pero sí, esos son como los ingredientes. En el momento de que Churro está interpretando, ¿cómo es la parte para dirigirlo? ¿También se deja dirigir o...? Uno que otro apunte, porque Churro no hay que dirigirlo. O sea, Churro canta, así como canta en una tarima. Uno que le da una que otra ideita por ahí, pero realmente son personas que no necesitan una dirección, porque ya él sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Yo sabemos que Churro es muy afinado, pero aún así tú le pasas, me lo da y se le retoca. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Claro, es que lo piden incluso. Claro. Claro. Por ejemplo, ¿qué me lo da y puede necesitar Fabián Corral? Y lo pide. Fabián lo exige. Claro. Buscando como esa perfección, ¿no? No, perfección no, es que se escuche más agradable. Ok. Sí, porque por más afinado que sea una persona, siempre se le van noticas. Entonces, para eso es una herramienta, para eso es la tecnología y uno tiene que apoyarse en ella. Cuando Diomedes, ¿tienes alguna anécdota en el momento que él estaba cantando, en el momento que estaba trabajando con él? No, o sea, lo chistoso con Diomedes es que él cantaba una línea, por ejemplo. Él se festejaba y él pedía el aplauso. Sí. Es claro, era así. Ah, el mismo se festejaba, se aplaudía. Obviamente la gente copiaba y se aplaudía. O sea, era muy chistoso cuando estaba de buen humor. ¿Y cuando estabas en mal humor? Porque cuando llegaba con la boca torcida, así, el ojo más gacho. ¿Por la orillita de todo el mundo? Sí, por la orillita de todo el mundo. Él cuando estaba de buen humor me decía Javier, cuando estaba así barrón me decía Ingeniero. Ya uno sabía. Pero no, no, muy chévere. Pero o sea, una experiencia muy enriquecedora trabajar con ese señor porque uno le aprende. Él no se da cuenta que uno le está aprendiendo, pero mucho le aprende. Y cuando escuchabas las mezclas, algún día te llamó a decirte... Diomedes no le paraba a bolas. Diomedes para nada. Diomedes nunca se metió en eso. Diomedes, Poncho, ellos no se meten en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes más responsabilidades. Como ellos no se meten en eso. Claro, claro, claro. Ellos, hey, lo que salga tiene que salir bien. Porque ellos no le van a parabolar eso. Pero tienen un mundo de gente atrás pendiente de lo que vayan a sacar. Entonces, eso te hace que la responsabilidad sea más grande. Es mayor. ¿Se siente presión trabajar con esto? O sea, ¿ha sentido presión? ¿Con trabajar con diomedes? Con ellos no, en ningún momento. Presión, como siempre, en toda producción vallenata, con el tiempo. Ok. Pero del resto, no, no, no. La presión se siente es... Porque uno sabe primero la responsabilidad que tiene con cada artista. Sea grande o sea pequeño. Ok. Esté saliendo o ya esté pegado. La presión siempre son los tiempos. Porque como buenos vallenatos, se deja todo para última hora. Entonces, quiero decir que hay que entregarlo ahí, que entregarlo ahí, que entregarlo tardito. Y como bajito... Entonces, la presión realmente se siente es ahí. ¿Cuánto demoras tú mezclando una canción? Mira, yo hay canciones que las mezclo en cuatro horas y hay canciones que las he mezclado en dos días. Javier, ¿tú cobras aparte de la mezcla? La mezcla aparte y las horas del estudio aparte. O un solo. Yo te cobro X cantidad de dinero por la mezcla. Si yo me echo en una semana mezclando un tema, ya el problema es mío. Exactamente. O me echo cinco horas mezclando y ese problema es mío. Javier, ¿cuánto me cobras por mezclarme un tema? A ti te lo regalo. ¡Oh, que está comprometido! Comprometido públicamente. No, pero normalmente se puede decir más o menos un... No, no, son tarifas privadas. Privadas. Nadie quiere decir, hermano. Pero Javier, ¿te ha ido bien gracias a Dios? Gracias a Dios, sí. Pero he trabajado duro también. Trabajó duro. Pero todo esto sin la bendición de Dios... Así es. ...no funciona. ¿Con cuál artista, disculpa, Javi? ¿Con cuál artista has sentido que te ha ido mejor? No, que eso es lo mismo. O sea, si hablas desde el punto de vista económico, vale lo mismo trabajarle a Pepito Pérez que a Silvestre. ¿Sí me van a entender? Ok. Porque es que Silvestre no paga más que Pepito Pérez. Entiendo. O sea, las tarifas son lo mismo para todos. Ustedes, aquí ahorita vamos a hablar del colegaje. Lo que te da de pronto el artista famoso es que te da goodwill. Ah, no, que Javier le mezcló o le trabajó a fulanito. Entonces, te da goodwill. Y eso hace que tu trabajo se cotice. Pero no es que el famoso pague más que el que no es famoso. Ok. Ahorita vamos a hablar del colegaje, pero me adelanto un poquito. Dentro de los estudios grandes acá, ¿ustedes están de acuerdo en el tema de tarifas? ¿Por la hora es a tanto? ¿Yo la cobro a tanto? ¿O cada quien es libre? No, nunca nos hemos puesto de acuerdo en eso. Pero yo me imagino que debemos estar como que por un promedio, sin decir cifras, debemos estar como por un promedio así. ¿Cómo te va mejor? ¿Por horas o por paquetes? ¿O tú trabajas solamente aquí por horas? No, no. Si yo produzco, pues, como te dije, si yo produzco y cobro tanto por una producción, yo pago todo. Yo veré a ver si me he hecho un poco todo o me he hecho pocos. Ok, ok. Entonces, sí, ese es un tema dependiendo. Igual, ese tema, es que a mí a veces me dicen, Javier, ¿pero a ti por qué te gusta trabajar? Trabajar rápido. Si entre más horas consuman, no sé, desde siempre, me gusta trabajar rápido. O sea, entregar lo que es rápido, lo que te vas a ganar rápido. No tanto por entregarlo. Me gusta trabajar que fluya, no me gusta perder el tiempo. Ah, ok. Porque un ejemplo, si, ay no, bacano, no están trabajando eso, por si no fue a beberrón, el estudio está ganando. No sé, no me gusta. Me gusta es trabajar. Yo no doy para quedarme sentado en el estudio sin estar haciendo nada. Ok. Me fastidia. O sea, ese es un defecto que yo tengo. Entonces, hay gente que se sienta ahí, así como que va a mirar lejos. No, yo no. A mí me gusta estar actuando, actuando, actuando. Hablando de todo este catálogo que hemos mencionado, ¿cuál ha sido como el más exigente? ¿Cliente? Sí, o sea, o el tema, no, le voy a hacer la producción a Diomedes, o sea, o a tal artista. ¿Dónde te has sentido tú que te han exigido? Así como usted exige a veces también. No, fíjate que no. No, casi nadie. O sea, hay gente que es muy detallista. Por ejemplo, Diego. Diego es muy detallista con, sobre todo con las mezclas y con las cosas, pero así como exigente, ¿no? No, no. O sea, Diego, podemos decir que es el que más te molesta en cuanto a la mezcla, que súbele aquí, que bajale acá. No, no es molesta. A él le gusta tener el control minucioso de todo. Él es un viejito, así, llevando notas y apuntes de todo, todo, todo. O sea, súper organizadísimo. Ya te entiendo. Sí, manito. Por ejemplo, Diego es de lo que se sienta al lado tuyo cuando tú vas a hacer Melodyne para tener el control. No, no, no me gusta aquí. De pronto bajale un pelito, ¿sí me va a entender? O sea, le gusta estar muy pendiente, minuciosamente, de todo. Ok. Pero así como que exigente, ¿no? Realmente ningún. Oñate era fregón. Pero no al momento de mezclar. A él, después que tuviera su voz allá arriba, era el momento de producir. O sea, al momento de producir, que el pito acá, que la flautica por acá, que la trompetica allá, porque a él le gustaban mucho esos instrumentos de viento. Bueno, ¿qué pasa con el vallenato de hoy? ¿O qué pasa con la música a nivel...? ¿A qué te refieres? Que todo es como efímero, como que las cosas no pegan. Ah, ok, ok, ok. Yo pienso, yo pensaría, yo pensaría que es un tema más de nivel composición. Porque la música siempre ha evolucionado y seguirá evolucionando. Ok. En todos los géneros. Yo pienso que las historias anteriormente se quedaban más tiempo en el corazón del consumidor. Y es cierto, hoy un día un éxito dura tres meses. Antes duraba... Es más, todavía los estamos escuchando. Sí, señor. Yo pienso que es más que de arreglo. Porque es que a veces le echan lengua. Yo he escuchado a gente, no, que es que esa salchipapa... Ey, si tú escuchas esa salchipapa... Salchipapa es rica musicalmente, ¿viste? De pronto las letras son un poco más efímeras. Ok. Otra. Estamos viviendo a un ritmo más acelerado. O sea, nosotros como seres humanos... Ya creemos esto que tú te admiras. Tú llegas a TikTok y si en los primeros 10, 12 segundos no te conectó, vamos para la otra. Pasa. Así es. Pasa, 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 pasa. Todo es más rápido. Entonces, yo pienso que así están haciendo también las composiciones. De pronto ya las historias no se te quedan en el corazón. Te las gozas, te las vacilas. Pero ya, chao. Chao, pescado, como decimos nosotros. Sí, exactamente. Mencionaste a la salchipapa. ¿Estás de acuerdo? ¿La apoyas? Me encanta. Te va a dar la lengua. A mí me gusta. O sea, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, o sea, porque es que la musicaliza muy vagano. ¿Para qué? O sea... No, a mí me gusta. Me gusta, o sea... No te voy a decir que me gusta toda. Ojo. Ok. Y lo digo aquí abiertamente. O sea, los pioneros del bandanato son los pelados de la banda. Ok. No, no, eso no es discutible. Y la que más me gusta es la que hacen ellos. Me gustan otras por ahí, pero la que más me gusta es la que hacen ellos. Como pasó con Cabras en su momento. Ok. Esos eran pioneros. Eso no era vallenato y buena lengua que lo echaban, pero eso bien hecho sí estaba. O sea, rico musicalmente. Entonces volvemos al tema de las letras. O sea, las cosas evolucionan. Esto no te puede resistir. Es más, si tú quieres sobrevivir, te adaptas. Y si no te adaptas, desapareces. ¿Cuál ha sido el momento más complicado en tu carrera? El momento más complicado de mi carrera. No juegué. O puse a pensar el hombre. No, no. Han habido como algunos apuntecitos una vez que me metí en un... O me metieron, más bien. En un problema estábamos haciendo... Ya Diomedes creo que había muerto, sí, me imagino que sí. Donde un álbum que uno cogía temas de Diomedes viejos y uno cantaba Silvester, Jean Carlos, el uno, el otro. Y bueno, eso se filtró antes de tiempo. Y me llamaron los manes de los abogados de Sony, o sea, amenazantes, que iban a proceder legalmente en contra de mí porque uno firmó una cláusula de confidencialidad. Eso fue un momento difícil. Pero, o sea, eso duró poquitico. Duró realmente dos días porque al tercer día yo caigo en cuenta. Guillermo siempre, Guillermo Mazorra siempre, siempre me defendió. Siempre, ajá, porque él conoce mi ética profesional. Después fue que acá me encuentro, ey, el máster que se filtró tenía el audio de Jorgito Ceredón y yo eso no lo trabajé. Ya, listo. Ahí te sé, te... Me salí de eso, o sea, pero fue un momento porque estos manes me llamaron amenazantes, o sea, desde el punto de vista legal. Y obviamente uno tenía cláusula firmada por un poco de plata. Claro. Bueno, me salí, me salí de eso. Saliste bien librado. Sí. Y otro momento crítico fue... Bueno, no, no por la música. Realmente por la, por la inversión cuando estábamos construyendo el estudio. O sea, que... Porque uno a veces le dice, no, Javier, que el dueño del estudio, la gente no sabe cómo se hace esto. La gente no sabe cómo se hace eso. Entonces fue una época muy dura, económicamente hablando, para mi esposo y para mí. O sea, todos los recursos, todos los recursos. Están acá. Para acá, para acá, para acá. Todo, 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 todo era para acá. Entonces había momentos en que... ¿Será que te decían, Javier, disculpa, que un padrino mágico por ahí? Sí, 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 sí. Hay gente que lo dice a broma. Que me lo ha dicho a broma, así. No, pero tú crees que esto va a ser construido con horitas de estudio. Y esto es hecho con el trabajo de mi esposa y mío. Ok. ¿Y el momento más feliz, Javier? Muchos. Muchos, muchos, muchos. Bueno, cuando los Grammys. Yo no soy muy emotivo. O sea, muchos festejos cuando terminamos el estudio. Fue un momento muy feliz. Cuando en cada nominación. Cuando llega la estatuilla. El gramófono. O sea, son momentos muy chéveres. Cuando un producto que tú has hecho tiene buena aceptación en el público. Como lo que acaba de pasar con Churro. ¿Qué sientes cuando vas en tu carro? Entras a un centro comercial. Cualquier parte de la ciudad. Y estás escuchando algo que tú trabajaste. Y después tú ves a la persona que la está cantando, está bailando. Satisfacción. Se siente satisfacción. Sí. Claro, la satisfacción del deber cumplido. Hablemos de tus amigos. Yo soy de muchos conocidos y de pocos amigos. Cuando te digo pocos, es poco. Yo creo que pocas personas conocen mi casa. Pero yo creo que mis amigos saben aquí. ¿Ustedes pueden mencionar? Amigos. Porque se ofenden otros. Ay, no estamos aquí, pues. No, realmente tengo muchos conocidos, muchos colegas, muchos compañeros. Pero sí, tengo muy poquitos amigos. O sea, un amigo es esa persona que tú puedes llamar a la una de la mañana. ¿Y está? Exacto. No, mentira, tengo más de cinco. No, no. Ahora que hago eso, tengo más de cinco. Bueno, hablemos de tus panas, pues, en este medio del colegaje. Ah, de panas. Uno que lo... Para ponerte las fases, porque veis que está dando vueltas. Uno que yo lo crié. Ya tú sabes quién es. El viejito. Varo, 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 sí. Pues, no, así de panas, panas, no. Está Varo, está Britt, está Carlos Huertas. Ese es uno de mis grandes mentores. Britt, Carlos Huertas, sí, de colegas, colegas. De panas, 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 sí, que los que yo molesto cada rato. Ok. De resto, sí, son amigos y todo. Compañeros. Compañeros, exactamente, pero no tengo la confianza para estarle fregando la vida cada rato. Por ejemplo, yo a Abril lo llamo y le frego la vida a Aro, a... ¿Cómo es que? A Huertas. Pero a los demás, respeto, sí. Respeto. Un poquito más de respeto. O sea, no hay tanta confianza. ¿Cuántos enemigos te has ganado en esto, maldito? Gratis. Sé que varios, no sé cuántos, pero sé que varios. O sea, sin yo meterme con nadie, porque no me meto con nadie. El que me conoce sabe que Javier Mugno no se mete con nadie. Así es. No, no, es que es verdad. Yo no... Es que ahí llega algo triste, viejo. Mira, a veces el solo hecho de tú tener un logro, te genera un enemigo. Y tú no tienes ni idea. Porque alguien que te desea un mal, ese es un enemigo tuyo. ¿Con alguno de esos enemigos has logrado hacer las paces? Que tú sepas... No, en mi corazón yo las tengo hechas, porque yo, gracias a Dios, no... Veis, Jorkin, yo no le guardo rencor absolutamente a nadie, a nadie. O sea, no porque, no porque yo sea pulcro, no, 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 esa es mi condición natural. Yo lo que soy es que tengo la mecha cortita, o sea, se me sale el bloque rapidito. Pero, ¿de guardar aquí? No, yo puedo discutir contigo, dice, feo, ya a los cinco minutos, ya, se me pasó. Entonces, sí, hay algunos que los conozco, otros que no los conozco, pero yo en mi corazón no tengo nada en contra de ellos. Pero, sí me cuido de ellos, sí lo tengo claro. Ok. Sé que son personas en las que no me puedo confiar. Así me den un abrazo, así me den un beso y hasta me echen la bendición. Yo sé que son personas en las que no debo confiar. Bueno, resumidamente, ¿cómo está el colegaje entre ustedes, los ingenieros? Bien, sabes que entre los ingenieros está chévere. Está más chévere que entre músicos. Que entre los bajistas, entre los guitarristas. Oye, ven acá. No, los guitarristas no. Los guitarristas no. Y vos, ¿por qué se tiran? Por los congueros. Uy, Dios mío, y su qué. Javi, ¿qué podemos nosotros hacer para, no, pero hablando de la seriedad, hay que hacer algo. ¿Para? Para lograr que haya, aunque hayan diferencias, pero que el gremio entienda. Bueno, mira. ¿Qué es todo una familia? Lo primero que hay que hacer a nivel individual es despojarse de la envidia. Porque es que la envidia es un tema tabú, álgido, delicado, que la gente no habla de eso. Y la gente siente envidia, que eso es lo que lleva a la rivalidad. Ahora, ¿qué es la envidia? Es una versión exacerbada de la admiración. Ok. La envidia es porque está haciendo cosas que tú no has hecho y eso te molesta. Y eso es lo que lleva a esa tiradera. O sea, entonces en el momento que, ey, que tú despojes tu corazón de ese sentimiento tan maluco como es la envidia y empiece, así sea por ejercicio, alegrarte por lo bueno que le está pasando al otro, a tu colega, eso se acaba, brother. Así es. Eso se acaba. O sea, por ejemplo, si mi colega se gana un Grammy y yo no me lo gané, o lo nominaron y a mí no me nominaron, tú tienes que alegrarte, brother. ¿Por qué es que ese colega tuyo, llámese ingeniero, llámese bajista, llámese caja, lo que sea, hizo un esfuerzo para que fuera nominado y se ganara lo que sea que se haya ganado? Así es. ¿Qué me va a entender? O que es que este bajista está acá y yo todavía estoy acá. Ey, si ese bajista lo pusieron allá, es porque el man hizo un esfuerzo para llegar ahí. Él no fue el que apareció aquí con el bajo y yo soy el number one. O me tienen como el number one. No, o sea, todo el mundo tiene, la gente ve el éxito, pero no mira lo que está detrás del éxito. El proceso. El proceso no lo mira. Entonces, cuando la gente abra su corazón y se despoja de eso, créeme que hay colegaje. Nando nos decía algo que, en el tema del admirar, él decía, yo admiro para no caer en esa tentación de la envidia. Bacano. Bacano. O sea, si él nos decía en el podcast que si todos admiráramos sería más fácil. Por eso te dije, la envidia, una admiración exacerbada. O sea, admiras tanto que te incomoda. Entonces, hay gente, te quiero ver bien, pero no mejor que a mí. Tú sabes que es así. Así es. Tú sabes que es así. Javier, ¿un consejo para los que quieren iniciar en esta bacanísima carrera de ingeniero? Que estudien mucho. Que se preparen, que se rodeen de las personas idóneas y que se quemen las pestañas tratando de buscar la excelencia. Eso. Que dejen de lado la mediocridad. Y que no piensen que la excelencia solo se encuentra cuando tú tienes un estudio profesional. No. Tú, en tu casa, con tus recursos, con lo poquito que tengas, puedes empezar a hacer cosas excelentes. Ok. Eso. Javier, de los muchachos que están empezando, ¿cuál ves tú que les ves como ese futuro? Que me gusta. Que me gusta y creo ya. Y yo no se me olvide el nombre R3. R3. Carlos Mario. Carlos Mario. Alguien me dijo en estos días. Pasa que a veces no hay que decirle porque se pone después bollón. O sea, él que está bollón y se pone más bollón. Carlos Mario, cuidado, te vas a poner bollón porque te vamos a echar. Lengua, ¿viste? No, pero recíbelo con humildad, Carlos Mario. Alguien me decía que tú eras una de las promesas más, ¿sabes? Sí, más notorias. Tot. De lo que va a ser grande. Lo que está haciendo Carlos Mario me encanta. Estés pelado con humildad y siga trabajando. Te va bien. Y calladito. Calladito. Te lo aplaudo. Sin hacer mucha bulla. Sin hacer mucha bulla. ¿Cómo te ha sentido, mi hermano? No, excelente, York. Yorkin, o sea... Disculpen que lo puse a pasar, mi hermano. No. Oye, verán, no hemos almorzado. Esto, no, no, gracias. Gracias por la invitación, Yorkin. Javier, tenemos un amigo en común, ¿cierto? Jesucristo. Claro. Tú eres el más amigo mío que tuyo. ¿Será? Bueno, me dijo. No, él no tiene. Ese sí no tiene favoritos. ¿Él no tiene roca? No, ese sí no tiene favoritos. Sí, tenía. Bueno, eso es un tema largo. No, eso es lo que tenía, lo que hay es íntimos. Ah, ok. Si me entiendes, una cosa es eso. Lo que tú dices, lo que tú dices del apóstol. El mismo Juan me dijo una vez que Jesús era más llave de él. Claro, pero porque era más íntimo. O sea, era el que siempre... Ahí es donde está la diferencia. Pero eso lo provocamos nosotros, ¿no? Sí, señor. Totalmente. Tengo este regalo para ti. Yo sé que debes tener muchas Biblias, pero este... Fíjate que no, porque la regalo. Bueno, esta no la vas a regalar. No, porque es un regalo. Parece una enciclopedia, ¿sí o no? Sí, así como un libro de preescolar, mira. Oye, cuando yo haga el estudio, quiero verla acá. No, es que se me pasa por la mente en este instante. Esa Biblia se va a quedar aquí. Exactamente. Es versión NTV. Ahorita te la marco. NTV, que traduce... Nueva traducción viviente. Ok. Bien chévere la traducción, bien bacana. Es muy actual. Tú sabes que... Sin suprimir libros. Exactamente, sin suprimir... Tú sabes que esto también, las palabras van evolucionando, los términos, entonces... Es muy bacano, mi hermano, con mucho cariño. Con mi hermanito. Gracias. La verdad es que es una bendición. La verdad es que es una bendición. La verdad es que está acá porque yo te digo, tú colocas así como una revista en un consultorio. Tú colocas a leerlo y algo se te queda. Te llega por ahí un man loco, a punto de suicidarse y no sé, ando aburrido y lees aquí. Que Jesucristo te ama y algo puede pasar. Javier, ¿desde hace cuánto eres cristiano, hermanito? Como 30 años, tal vez. Oye. 29 años, no sé, por ahí. Hace un poco. ¿Y cómo has logrado mantenerte en medio de este trabajo secular, por así decirlo? No, no metes las patas todos los días. Sí, total. Pero si no que uno no las mete con lo que normalmente las mete la gente, que con el ron, que con la cosa, que con la droga. Pero uno también tiene sus debilidades. Por ejemplo, el temperamento, que es donde yo meto las patas todos los días de Dios. Por eso soy una persona muy acelerada, de verdad, muy acelerada. Coja el mínimo, hermano, coja el mínimo. Hay que coger el mínimo, claro. Claro que sí. Entonces ahí está la palabra, hermanito, para que yo sé que, bueno, sé que... Yo recuerdo, yo te conocí en la iglesia de Venecer, al pastor Javier Toro. ¿En serio? ¿Yorky? ¿Entonces tú eres viejo? Ahí, pero qué, vamos. ¿Yorky, una pregunta? ¿Tú le regalaste una Biblia de Tabaro? Sí, claro. Pero, pero Baro no alcanza a estas letras. No. No, 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 no. Oye, porque es serio, hombre. Oye, Baro, mira. No sé que iba a salir con otra cosa, hombre. No, el hombre, claro. Ah, no, no, él tiene sus gafas. Ya me acuerdo. Ya, tiene sus gafitas. Pero usted sí las ve. Perfectamente. Léame algo ahí para ver. Léame algo ahí. ¿Cuál? Léame un salmo ahí, un versículo, un salmo, o cualquiera. Un salmo. Segunda de Reyes. Entonces, Hop, entonces Hop habló de nuevo. Escuchen con atención lo que digo. Es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Ah, el hombre, el hombre, el hombre ve. Claro. Manito. Freddy Patiño, estas letras no. No. Manito, gracias, Javier, por darme la oportunidad de entrar aquí a tu estudio. Yorkin, gracias a ti por la invitación. Un tiempo bien chévere. ¿Algún consejo? Ya hablando del tema como cristiano, algún consejo a las personas, un mensaje. Sin política, por favor. Nunca crean estar firmes. Ok. El trasegar de la vida cristiana, eso es una lucha diaria, hermano. Porque somos carnes. Y para la carne lo sabroso es lo malo. Eso no podemos echarnos mentiras en eso. Pero tampoco es una apología a peca porque somos carne. No. El mensaje sería, hay que dar esa batalla día a día. Ok. Tratar como de, en nuestra manera de vivir, agradar a Dios. Cosa que no es fácil. Pero sí, por lo menos. Tener la intención, buscar. Buscar y, sí, y tratar día a día de ser mejor persona. Y no alberguen cosas malas en sus corazones, hermano. Eso enferma, eso da cáncer. Sí, señor. Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, así es. ¿Cómo estamos en política? Ya para terminar bien. ¿En política? Firme. Estoy clarísimo. No, dejemos las cosas ahí porque después. Cuando vayas a hablar con política, invitas a mi hermano, querido Carlos Huertas. Ah, no, va a ser el chacho. Mi gente, este ha sido un tiempo muy agradable aquí con el maestro Javier Mudno. Estoy acá con mi equipo de trabajo. Quevedo. ¿Cómo estás, Quevedo? ¿Cómo te sientes? Bacano. Tienen hambre. Con hambre. ¿Tienen hambre? Ya está mi compañero Oscar Cortina. Muchachos, buena gente, ¿verdad? Sí. Juanma. Juanma. Toca timbal también. Sí. Ah, ok. Pero eso es la moda del... Ah, ok. Con la influencia de Juanma. Mi gente, ha sido un placer tener... Perdonen que nos soporten cuántas horas, como dos, tres horas, no sé. A los que no se han suscrito a mi canal, pues háganlo. Es fácil, nada más decidieron de suscribirse, puede darle un like, puede compartir. Maestro Javier, no sé si es activo en las redes. Javier, ¿es activo en las redes? Sí, soy activo. No soy obsesivo, pero sí soy activo. ¿Usas Instagram? Instagram, Twitter, Facebook. Así te consiguen, como Javier Mundo. Javier Mundo. Arroba Javier Mundo. Bueno, mi gente, no siendo más, bendiciones para todos, Javier, para despedir. No, gracias. Gracias a ti y gracias a todas las personas que van a mirar este podcast. Ojalá algo de lo que se habló acá sea constructivo para las personas que nos van a ver. Ok. Bendiciones para todos. Gracias.